Música Soy Maxi Bearsi, junto a Damián Dionisio somos los realizadores del cortometraje Zotropo que es un cortometraje que mezcla imágenes vivo, ficción junto con animaciones y la hicimos en la ciudad de Maipú junto con ellos también trata sobre un actor que viaja por los diferentes pueblos por las diferentes ciudades y ahí va con su equipo y en realidad hay una situación toda como de opresión de él hacia su equipo y entonces ahí se produce como muchas cosas y en realidad el cortometraje lo que pretende es primero mostrar una situación de opresión pero después una situación de liberación usando por supuesto la magia que tiene la animación y la ficción juntas que se potencia participar de un festival como el FESALP que es un festival de cine latinoamericano me parece una oportunidad hermosa para difundir lo que uno hace y sobre todo también para encontrarme con cosas que pasan a nivel latinoamericano me parece que es muy importante que festivales como estos permitan que se lleven adelante y porque te permiten contar lo que vos querés contar desde tu lugar el latinoamericano es algo que pasa acá en la región o sea es algo vos podés contar desde vos como cineasta contás cosas de lo que te rodea de tu mundo, de tu realidad de tu tierra, ¿no es cierto? y por lo general nosotros por ejemplo estamos en Argentina pero están los que están en Chile, están los que están en Bolivia están los que están en todas partes de Latinoamérica y entonces eso todo junto es algo muy potente es algo muy rico que de pronto un festival enmarque todo eso y entonces